¿Qué cosas se miden a la hora de medir las racitas? El diámetro para saber si es ovalada o circular y además medimos la profundidad porque aquí tengo el horizonte de la roca, ¿cierto? y aquí bajamos hasta el fondo entonces aquí tenemos 8 centímetros, que es bastante ¿Por qué? Porque en algún momento lo que hicieron no es solamente morir con podríamos haber molido aquí sino generaban mucha capacidad, ¿vale? es decir, esto tiene una función económica hay que generar mucho alimento porque eso conservaba si el grupo humano podía conservar alimento según esa temporada podía pervivir en el tiempo más y sostener grupos más grandes por lo tanto no tenían que seguir patrón de asentamiento que obligaban a dividirse y perder el poder político del jefe Oye Marco, tengo una consulta sobre a ver, como que me genera un poco de duda la cercanía que tienen los orificios y los tamaños si tenían un sentido utilitario ¿por qué están tan cerca y por qué tienen tamaños diferentes? Ahí hay una duda porque en un principio, si hablamos de moler semillas mientras más tazas ves es porque había más gente moliendo y más gente esperando alimento es que si te fijas bien si yo de aquí puedo moler y aquí de al lado y aquí al lado pues si me pongo donde estás tú ya se complicaría el espacio que ocupas impediría que se ocupe ese espacio claro, sí ahora, ahí pide estas citas que están en lugares que no son prácticos pero eso es un interrogante que tenemos no sabría responder eso no sabemos qué pasó en ese contexto porque a lo largo de varios miles de años esto fue cambiando el uso ¿y puede ser que se hayan incorporado más a medida que también como decías tú que pasó del utilitario a los sacros? incluso alguien podría haber agregado simbólicamente más oraciones oye, pero ¿y son todas las piedras? o sea, más bien ¿todos los orificios de las piedras siguen el mismo patrón? o por ejemplo hay no sé, pues tal vez el tamaño o la forma distinta acorde a las semillas que se utilizaban por el momento inicialmente se me hablaba de piedras tacitas que es una forma de capacidad ¿cierto? como un puño claro peras cuando eran incipientes eran platillos y grandes como estas nolletas el doctor Francisco Font cambia eso y impone peras tacitas es decir, peras con tacitas o peras tacitas y todo pasó a lo mismo que en el fondo eran peras con tenedores perfecto pero eso o sea, no habría una o sea, no habría una antigüedad no genera jerarquía dentro de una y otra no habría como diferentes tipos de orificios dentro de las pedras sino que serían todos como multiuso la única forma sería la única forma visible sería que tú cuando oradas así es redonda y así es ovalada por eso buscamos siempre un eje imaginario que parte en dos simétricamente la piedra tacita oye, si es por un uso utilitario ¿no podría haber sido más práctico que en una pequeña piedra pudiesen haber hecho el mismo hoyo y llevárselo y transportarlo hacia su lugar no sé, su casa si esta es la bueno, ahí ese es un cambio importante porque en principio este es el bosque nativo aquí está la semilla y aquí la molían en algún momento en Faria Llanes, Jordania que prácticamente es más antiguo 12.000 años se establece que empiezan a acumular semillas ¿por qué? el cambio climático menos recursos quizás en viajes más largos y tuvieron que trasladar las semillas a un punto de molienda y esas semillas se acumulaban en lugares que estaban rodeados en piedra con pircas con subterráneo por lo tanto una vez que hiciste una estructura de piedra ya no te podías desplazar te sedentarizaste y posteriormente a eso miles de años después surgió la agricultura pero aquí en nuestro territorio no teníamos eso teníamos al revés circuitos económicos vale decir estas piedras de acá las que habló Nicolás en tres puntos es un circuito económico vale decir en un momento estaban aquí luego allá luego acá y volvían y eso conformaba territorios vale decir este pueblo estecán la gente ocupaba este territorio sabía que en determinados momentos tenía que ir aquí explotar su bosque y debería haber sido en un momento conflicto encontrar otro tipo humano explotando el mismo bosque o sea puede que hayan cambiado incluso con las épocas claro de hecho la tradición de Ñachi se asume que parte de aquí se sacrificaban animales en las piratasitas y ocupaban el líquido la sangre que aquí se coagulaba porque si lo usaban en otro lugar no se perdía aquí se hacía se riñía y se comía la calapurca se asocia a la usa piedra de curanto y que posteriormente le tiran el líquido de acá para coser y así otro elemento y de ahí viene el nombre de las piedras de sacrificio también justamente bueno vamos a seguir explorando un poco acá esta primera piedra trasita del cerro Coyipeumo pero queremos invitarlo a continuación a acompañarnos a subir hacia la cueva de Salamanca se llama así aquí localmente o la cueva de los lujos en el cerro Coyipeumo para seguir en este capítulo de rutas de nuestra geografía sagrada de nuestra geografía sagrada de nuestra geografía sagrada